¡Andy! ¡Soy yo, Jane! ¡Traigo a tu amigo, Andy! ¿De verdad? ¿Al fin? Estoy cansado de esperar. Lo perseguí durante dos horas. Tu amigo es rápido y ágil. Esto no... Esto no es mi amigo. ¡Es un conejo, Jane! ¡Silencio! ¡Viene la policía! ¡Ya lo entendí! Son ustedes, ¿verdad? De nuevo con sus animales. ¿Qué? ¿Qué animales? Bajo las cubiertas. Están... ¡Ay! ¿De verdad? ¡No! No hay nadie. No lo demostrarás. ¡No puede ser! Hay un animal aquí adentro. ¡Yo vi el pelo! ¿Ves? ¡Nadie! Yo lo encontraré donde se esté ocultando. ¿De qué estás hablando? No vi nada. Me dieron comida. ¡Qué buen conejo! Saltó justo a mi sombrero.